Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a su clase de matemática. Vamos a trabajar una partecita de nuestra hoja de huellas y signos. Luego realizaremos la explicación de la tarea de parvulario y realizará conmigo el trabajo en pizarrita de cuadros. Muy bien, vamos mis preciosos. Ayúdeme, por favor, buscando su hojita del libro Huellas y Signos 281. El 2, el 8 y el 1, aquí la voy a compartir. Observe, por favor. Eso, mire. Aquí está la hojita que vamos a trabajar. ¡Listos! Mire, por favor, va a trabajar conmigo esta partecita de arriba y le va a quedar de tarea solo la partecita de abajo. Vamos a ver. ¡Listos! Vamos, quiero ver esas mesas de trabajo con la hojita. Vamos, usted puede. Busque la hojita. Muy bien, Mateo está listo. Eric Lionel también. Ya. Vamos, déjeme mirar su hojita de trabajo. Ya. Para poder continuar. Porque si no puedo mirar, entonces no podemos continuar. Es el número 6. El número 6, correcto. Buenos días, Renata. Bienvenida. ¿Qué pasó que no estuvo en actividades iniciales? ¿Qué pasó que no estuvo en actividades iniciales? Listo. Bueno, vamos a trabajar en esta página. Eso. A ver, déjeme ver. Voy a volver a compartir. Porque ya todos están listos con su material de trabajo. Me va a ayudar. A ver, Ainhoa. Buenos días, Ainhoa. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, mi amor. Escuche lo que dice. Pinta los conjuntos que tienen 6 elementos. Vamos, Ainhoa. Ayúdeme a contar los elementos del conjunto A. Vamos, preciosa. Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Tienes 6 elementos. ¿Debemos pintar, Ainhoa? Sí. Muy bien, correcto. Por favor, todos vamos a pintar el conjunto A. Píntele. Bien bonitos los pescaditos. Recuerde que hay pescados de muchos colores y usted podrá pintar cada pescado de un color más lindo que el otro. Vamos. Empezamos a trabajar. Le reviso. Eso. Muy bien. Siga pintando. Michelle, ¿qué ha pasado que no estás pintando, corazón? Vamos. Estamos pintando. Eso. Póngase a pintar. Listo. Muy bien. Ya está. Eso. Qué bonito que está pintando. Ya. Muy bien, Mario. Eso. Excelente. Voy a dejar de compartir para revisar mi sala de trabajo. Listo. Excelente mi sala de trabajo. Dilan Licta terminó. Muéstrame, por favor, que pintó los pescados. A ver. Voy a anclarle para revisar. Muéstrame los pescados, Dilan Licta. No termina todavía. Le vamos a esperar un ratito. Vamos apurándonos que tenemos. Vuelvo a compartir la hojita, por favor. Y dice, me va a ayudar. A ver, ¿quién está descansando? Déjeme verle el que está descansando. Ámbar, ayúdame, por favor. Por favor. Gracias. El conjunto E-Ámbar, ¿cuántos pajaritos tiene? Cuente, por favor. Uno, dos, tres. Ah. ¿Tiene seis pajaritos? No. Táchele. Táchele porque si no caemos en la trampita. Usted ya sabe que el que no tiene los seis que nos pide, le tachamos. Vamos. Táchele. Dilan Licta, estoy en el de los pajaritos. Háganle un, táchele ahí porque no tiene seis pajaritos. Vamos. Eso. Ahora me va a ayudar. Vamos por acá, por acá. Mateo, ayúdeme, Mateo, por favor. Listo. Gracias, Mateo. Ayúdeme a contar los elementos del conjunto O. Vamos, Mateo. Una gotita, dos gotitas. Una, ya. Una gotita, dos gotitas, dos gotitas, cuatro gotitas, cinco gotitas, seis gotitas. Muy bien, Mateo. Hay seis gotitas. ¿Pintamos o no pintamos, Mateo? ¿Qué dice usted? ¿Tienes seis? Sí. Correcto. Pintamos las gotitas. Y recuerde, gracias, Mateo. Pintamos las gotitas. Y recuerde que esta parte queda de tarea, ¿sí? Y en esta parte va a repisar usted el número seis siguiendo las flechitas. Muy bien. Muchas gracias por ayudarme. Dejo de compartir. Reviso que haya terminado y vamos guardando la hojita. Solo atienda. Le voy a compartir el... La hoja para mostrarle la tarea. Bueno, le voy a explicar su tarea, por favor, de lo que es el cuaderno parvulario. ¿Sí? Ya. Voy a hacerle grandecitos los cuadros para que usted pueda mirar como si fuera el cuaderno de parvulario. Listo. Acá está. Muy bien. Facilita la tarea. Hoy iniciamos con el rasgo del número cinco. ¿Sí? Déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver el lapicito. Ya. A ver si parece que está. Voy a utilizar con esta punta nada más. Ya. Muy bien. Listo. Bueno, no me quiero obedecer. Dejémosle ahí un ratito. Listo, mis amores. Y el ejercicio en el cuaderno de pizarra de cuadros es el mismo de ayer, solo que trabajaremos con dos colores. El azul y el rojo. Busque, por favor, las pinturas azul y roja. Listo, mis preciosos. Ya arreglé unos problemas técnicos que tenía por acá. Vamos. Ahora sí. Mire, esta era la muestra que le quería explicar en el cuaderno parvulario. El inicio del número cinco. ¡Uy, qué chueca que ha amanecido hoy la clau. Voy a borrar. Déjeme borrar. Eso, ya. Ahora sí me voy acá. Miren, escojo mi punta. Ya, me escojo la punta. Escojo esta. Muy bien, ya. ¿A qué color? Azul y rojo, princesa, para el cuaderno de cuadros. Azul y rojo. ¿Sí? Voy a hacerle un poquito más pequeña ya a mi pantalla para que usted ya vea lo que es el cuaderno de cuadros normal. Como le decía, hoy voy a trabajar con dos colores. Aspiro que mi lápiz me funcione. La primera fila, según la muestra que le mandé, es con rojo. Déjeme escoger aquí el color. Ya, a ver, arco iris. ¡Oh, ya tengo rojo! Vea qué bonito este aparato. ¡Listo! Trabajo igualito. Puntito. Déjeme cogerle. Ya. Puntito. ¡Oh, ya está muy flaquito! Vamos a ponerle la punta más gruesita. Ya. Usted ya me va a ganar porque usted ya tiene la muestra. Listo. Voy a borrar lo que hice. Dígame corazón. ¿Primero es el azul o primero es el rojo? El rojo, mi amor. Según la muestra que yo mandé es el rojo, pero si le pusieron azul no pasa nada. Empiece usted con el azul. Lo importante es que se acuerde que hacía puntito, palito. Vaya que hoy estoy media inútil con esto. Vamos. Un, dos, tres, cuatro puntito, palito. Vea, estoy igualita a usted que no puede hacer bien los puntitos. Dos, tres, cuatro. Mire qué importante. Estamos aprendiendo. Yo a manejar esta tableta y usted a manejar su cuaderno. Como estamos igualitos ahorita. Y siempre contando cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No se olvide de contar porque después de las vacaciones de Navidad la mamita ya no le puede poner muestra. Se va a poner usted solito. Así que tiene que estar atento y atenta. Vamos, me voy otra vez a escoger el color y ahora me voy con el azul. Ya, vamos a ver. Y me voy para acá. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Llegué a cuatro. Usted ya tiene la muestra porque a usted ya le ayudaron. Y empiezo lo mismo. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Puntito. Palito. Un, dos, tres, cuatro. Puntito. Palito. Hoy la muestra era combinada. Y mañana es de cuatro colores. Un, dos, tres, cuatro. Es la misma pero con cuatro colores. Un, dos, tres, cuatro. Miren, vamos trabajando. Uy, ya veo que Erick Sedeño está conmigo. Muy bien. Michelle, ¿estás conmigo? Un, dos, tres, cuatro. Ya voy en la segunda. Eso. Liam, ¿dónde está su pizarra de líneas, de cuadros? Un, dos, tres, cuatro. Ya. Muy bien. Si ya terminé una de rojo y una de azul, ¿qué color seguirá? ¿Quién me dice? Porque a mí no me pusieron muestra. ¿Quién me ayuda? Rojo. Rojo. Correcto. Otra vez voy a ver abajo y voy a conseguir la punta roja. A ver, me voy otra vez, otra vez, otra vez. Eso. Ya le busco al rojo. Le capturo al rojo y me voy otra vez. Vamos. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Puntito y la raya. Eso. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Puntito y la raya. Un, dos, tres, cuatro. Puntito y la raya. Y así voy a terminar mi ejercicio. Toda mi hojita. Cuando termine de trabajar esta fila con rojo, me tocará la fila con azul. Ya, muy bien, muy bien. Yo veo que hay algunos que ya me ganaron. Eso quiere decir que ya está, ya aprendió a contar. A ver, perdón, aprendió a contar y a ubicarse en el cuaderno. Felicitaciones. Muy bien. Voy a dejar de compartir y a revisar mi salita de trabajo. Ya te, ya te reviso, Abby, preciosa. Téngale, téngale ahí en la cámara. Eso. A ver, acércale despacito, despacito. Eso. Siempre contando cuatro, Abby. Por ahí están bonitos que se te han ido de más. Hay que, hay que saltarme cuatro, ¿no, mi amor preciosa? Excelente trabajo, Dylan Armas. Felicitaciones. Vamos guardando ya. Listo, preciosos. Muy bien. Ya sabe, luego de trabajar cada cosa en su lugar. Tiene unos minutitos para cambiar de posición, para estirarse, tomar agüita. Y nos vemos a las nueve en punto con el profe de cómputas de inglés. ¿Listo el material de inglés, preciosos? ¿Listo el material de inglés, preciosos? ¡Listo el material de inglés, preciosos! ¡Listo el material de inglés, preciosos! ¡Listo el material de inglés, preciosos! Gracias.